Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Ya está disponible en la tienda de Call of Duty el paquete de trazadoras campeones de la Call of Duty League 2024, que tiene un costo de 2400 puntos cut. Recuerden que este paquete de operador se transferirá a su cuenta de Warzone Mobile al momento de comprarlo desde consola o PC. Durante el video les iré mostrando contenido in-game dentro de Warzone Mobile. Afortunadamente, todo este contenido estará disponible para utilizarse en la versión móvil del juego. El lote incluye el aspecto de operadora cegador para la operadora Jet, que vuelve a recibir otro skin dentro de Modern Warfare 3. Desde que se dio a conocer el lote a través del sitio oficial de Call of Duty, yo llegué a pensar que el skin sería para Ghost, puesto que me recuerda al popular skin de la parca, que se volvió de los más amados de Warzone 1. Este skin también cuenta con la ya reciclada capa, capucha y guadaña que lleva Jet en la espalda. No me disgusta el skin, pero no me agrada que sigan quemando este estilo. Me hubiese gustado que los ojos brillaran y que la operadora emitiera una hora dorada o negra, como la que vemos en los skins de los Black Cell. Aquí tienen imágenes de cómo se ve cegador en el menú de Warzone Mobile. Y aquí tienen imágenes de cómo se ve en la barra de operadores. Ahora veamos las armas. El lote de Champs 2024 incluye dos proyectos de arma y el arma principal lleva por nombre Destripador, que es para el fusil de asalto MCW. Sé que tenemos demasiados skins dorados en Modern Warfare 3, pero siento que este no está tan mal. En cuanto a su desempeño, es obvio que la arma está diseñada con accesorios para el multijugador, pues estaba excelente dentro del modo ranked de Modern Warfare 3. Lástima que las trazadoras son removidas en ese modo de juego. Sí recomendaría utilizarla así como viene si solo juegas multijugador, pero si solo juegas Warzone, aquí tienes los accesorios meta de la MCW. Como pueden ver, el diseño del arma se perderá por completo, y esta quedará irreconocible. Y esto es debido a que la clase meta de Warzone requiere que le equipe en un kit de conversión. Lástima, pues hasta las trazadoras se perderán. El segundo proyecto de arma es Mirada de la Muerte para el subfusil Rival 9. Chicos, no tienen idea lo mucho que me gusta del skin de esta arma. Sé que también ya hemos visto demasiado platino dentro de Modern Warfare 3, pero esos ojos rojos me hacen pensar que esta arma hubiese quedado excelente como un skin de un lote de Terminator. Lo mejor es que el desempeño del arma también es excelente dentro del modo ranked y multijugador de Modern Warfare 3, e inclusive el de Warzone móvil. Lo malo es que esta, al igual que la MCW, no van tan bien dentro de Warzone así como viene. Por eso, aquí tienen los accesorios meta de la Rival 9 para Warzone de consola. Sé que es necesario modificar Mirada de la Muerte con sus accesorios meta, esto por el tema de balas y distancia, pero de verdad me molesta que el look se pierda, aunque mínimo las trazadoras sí se mantienen en esta ocasión. Ahora hablemos del efecto de trazadoras de muerte a la puerta, en la que estas trazadoras de color dorado van dejando cráneos al momento de impactar objetos. Lo malo es que hemos vuelto a recibir un lote sin efecto de baja, y esa es la razón principal por la que no traje los videos del payaso y el egipcio. Y no, estas tampoco se transfiran a otras armas. El lote incluye un total de 7 objetos cosméticos. Los 3 primeros objetos incluyen el amuleto cortes fundidos y las calcomanías escapando de la muerte y sepultado. Estos dos últimos se ven terrible al equiparlos en ambos skins por lo coloridos que estos son. Y honestamente es que las armas se ven bastante bien así como vienen. Y por último, también desbloquearán las tarjetas de visita TikTok y Última Persona en Pie, además de los emblemas Carisma y Es Para Ti. Mi favorito sin duda es la tarjeta de visita Última Persona en Pie. Pero bueno chicos, ¿qué les ha parecido el lote de CDL Champs 2024 Tracer Pack? En mi opinión, el lote no debería de costar 2.400 puntos COD, pues siento que el contenido a lo mucho debería de tener un costo de 1.800, pues las armas no incluyen ni efecto de baja. En general el lote no es malo, especialmente si solo juegas multijugador, pues el enfoque del lote es claramente ese grupo de jugadores. Si solo juegas Warzone o Warzone Mobile, creo que solo lo recomendaría por el skin o si solo juegas en solos, pues las armas van terrible dentro de estos últimos dos y deciden utilizarlas sin modificarlas, especialmente cuando se enfrentan a más de 3 jugadores. Sin olvidar que las trazadoras no son transferibles, un lote algo raro honestamente. En fin, este video fue de tu ayuda, no olvides darle like y si eres nuevo y no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video. Mi nombre es Edel y nos vemos a la próxima. Bye. Al ataque Heredicator posiblemente también. Lo escuché, lo escuché. ¿Qué onda, pa? Gente. Muerto. Primera kill. Ahí está. Uy, tengo que salir a ese tipo.